Buenos días, somos José María Bueno y Marta Sierra y con el permiso del Tribunal vamos a proceder a la exposición y defensa del trabajo de fin de grado bajo el título Efectos de la retroestimulación de alta y baja frecuencia sobre marcadores inflamatorios sistémicos y calidad de vida en mujeres posmenopáusicas. Bueno, la menopausia es el cese permanente de la menstruación debido al agotamiento de la actividad folicular de los ovarios, que también lo podemos denominar agotamiento de los ovarios. Se produce una pérdida de estrógenos que provoca alteraciones fisiológicas. Las mujeres producimos gametos en un ciclo menstrual de 28 días con un periodo de descarga con sangre de 3 a 7 días. Y vamos a encontrar dos ciclos, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial o uterino. Los ciclos ovárico y uterino están bajo el control primario de varias hormonas que son la GnRH, FSH, ILH y estrógenos y progesterona. El principal cambio que se va a encontrar hormonal en la menstruación es el aumento de FSH y ILH y la producción de progesterona disminuye progresivamente. La electroestimulación es una técnica de rehabilitación y tratamiento que puede ser invasiva o no invasiva, que en este caso, en nuestro estudio, se ha utilizado la no invasiva. Y tiene unas frecuencias de 2 a 120 hercios. Wagner y colaboradores definen la fragilidad como cualquier pérdida de reserva fisiológica que predice o aumenta la susceptibilidad de desarrollar una discapacidad. Los factores asociados a la fragilidad son la sarcopenia, que es la pérdida degenerativa de masa muscular y fuerza debido al envejecimiento o a llevar una vida sedentaria. Luego tenemos el sobrepeso y la obesidad y los marcadores inflamatorios, que según Coopera y colaboradores en su estudio 2003, a bajos niveles de IGF-1, asociados con marcadores de fragilidad y un aumento de interleucina 6, aumenta la probabilidad de desarrollar sarcopenia. Los efectos de la electroestimulación, las sobrefactores asociadas a la fragilidad, favorecen la mejora de la capacidad aeróbica, la mejora de la capacidad funcional y según Dele y colaboradores en su estudio encontraron cambios aplicando baja frecuencia. Y Pérez y colaboradores encontraron adaptaciones histoquímicas metabólicas del músculo sano esquelético. La hipótesis planteada en este estudio es que la electroestimulación es un estímulo lo suficientemente potente para provocar respuestas del músculo esquelético. Y como consecuencia de esto encontramos adaptaciones que frenarán los factores asociados a la fragilidad en mujeres posmenopáusicas no activas físicamente. Y el descenso del estatus inflamatorio crónico y una mejora de la calidad de vida. El objetivo principal a investigar en este estudio es investigar las adaptaciones asociadas a protocolos de electroestimulación de alta y baja frecuencia en mujeres posmenopáusicas. Y los objetivos específicos son investigar los efectos de la aplicación de dos protocolos de electroestimulación sobre el nivel del estatus inflamatorio y la calidad de vida en las mujeres posmenopáusicas. Al igual que investigar los efectos de la electroestimulación sobre las variables anteriormente enumeradas en mujeres posmenopáusicas que no sean activas físicamente. Este estudio es un estudio experimental con asignación aleatoria, prospectivo, longitudinal y con simple ciego. Pasó el comité ético de la Universidad Francisco de Vitoria y sigue la declaración de Helsinki en su última actualización. Los criterios de inclusión que debían de cumplir los sujetos del estudio tenían que ser mujeres en etapa posmenopáusica desde al menos un año, mujeres dentro del criterio anterior pero que no realizasen ninguna actividad física de forma habitual, que firmasen el consentimiento informado y no reunir ninguno de los criterios de exclusión. Bueno, muy bien. Dentro de los criterios de exclusión que tenemos en nuestro estudio, encontramos estar bajo una terapia hormonal sustitutoria, presentar una enfermedad cardiovascular o presentar un marcapasos, presencia de diabetes mellitus o cualquier enfermedad que variara los niveles de glucosa, fumar o haberlo hecho en los últimos seis meses, participar de una actividad física de forma regular o la presencia de alguna contraindicación con respecto a la electroestimulación, además del rechazo a participar en el estudio. De todos nuestros sujetos, se dividieron por parte de una tercera persona, un muestreo aleatorio, en tres grupos. Un grupo de alta frecuencia, que estaría en terapia durante seis semanas, un grupo de baja frecuencia, que estaría de igual manera de seis semanas, y un grupo control. Dentro de las variables que nosotros medimos en el estudio, encontramos un cuestionario de calidad de vida, el SF36, y los valores de inflamación sistémica en sangre, el factor de necrosis tumoral, la vitamina D, la interleucina 6 y la proteína C reactiva. Bueno, todos los sujetos con los que trabajamos en el estudio pertenecen al Francisco de Vitoria. En primer lugar, todas nuestras mediciones se realizaron en el centro de simulación, en la misma hora, en la misma sala, bajo las mismas condiciones y en el mismo horario. En primer lugar, firmaban los consentimientos informados, y tras esto, se procedía a la extracción de las muestras de sangre. Tras esto, rellenaban el cuestionario de calidad de vida SF36, y por último, se pasaba a la formación en el uso del Compex 2.0 por parte de un fisioterapeuta experimentado, que les enseñaba cómo debía de utilizarse para su posterior uso en casa. Bueno, todos nuestros datos fueron tratados con el software IBM SPS Statistic 2.1. Tanto la comparación entre el grupo alta y baja frecuencia, como la comparación entre el grupo total de intervención con el grupo control, se analizó con un análisis U de Mann-Whitney para variables no paramétricas. Trabajamos con un nivel de significación de un p-valor menor a 0,05, lo cual nos daba un intervalo de confianza del 95%. Dentro de los resultados de la comparación de los dos grupos de intervención alta y baja frecuencia, encontramos resultados estadísticamente significativos para la proteína C-reactiva tanto pre-intervención como post-intervención. Y dentro de la comparación entre grupos alta y baja frecuencia, VSControl, encontramos también datos estadísticamente significativos para proteína C-reactiva pre y post, para interleucina 6 post-intervención y para diferentes valores del cuestionario SF36, tanto pre como post. Tras realizar una búsqueda, encontramos que realmente daba igual si la escala o el tipo de escala que se utilizase para valorar la calidad de vida, porque en todos ellos presentaban mejor a los pacientes tanto con ejercicio físico como con electroestimulación. Sin embargo, no hay tanta información acerca de los valores de marcadores inflamatorios. Según Vieira, Brukman y colaboradores, realizaron un estudio en una investigación en pacientes con insuficiencia renal crónica, en lo cual no encontraron variaciones ni en el factor de necrosis tumoral ni en la interleucina 6. Cristos, Casapis y colaboradores realizaron un estudio basándose solo en actividad física y demostraron que había un aumento de la proteína C-reactiva tras la actividad física extenuante, pero esto disminuye con el tiempo. Y por último, Sien y colaboradores realizaron una revisión sistemática en 2003 en los que empleaban diferentes protocolos de electroestimulación en miembros inferiores y mostraban cambios locales. El problema era que eran tan amplios los protocolos que usaron que no se podría sacar ninguna conclusión directa. Sin embargo, en nuestro estudio sí que encontramos diferencias significativas tras la aplicación del protocolo de electroestimulación. Como limitaciones del estudio, podríamos hablar sobre el tamaño muestral, que posiblemente se quede bastante corto, la adherencia al tratamiento, que es cuestionable, ya que las mujeres trabajaban en casa y no podemos tener certeza de que la utilizaran todos los días que se precisaba, y el tiempo de tratamiento. Nosotros elegimos seis semanas, fijándonos en otro tipo de estudios, pero posiblemente dejáramos ese mismo tratamiento durante seis o ocho semanas y podría haber cambios. Como futuras líneas de investigación, podríamos implantar nuevos test, como pueden ser los test de equilibrio, la elastografía, y tendríamos que tener también especial cuidado en el índice de masa corporal y el estado nutricional, porque está íntimamente ligado con el estatus inflamatorio. Y con el permiso del tribunal, paso a leer las conclusiones. La aplicación de un protocolo de electroestimulación de alta y baja frecuencia en miembro inferior en mujeres posmenopáusicas produce modificaciones estadísticamente significativas en las variables dolor corporal, función física, componente sumario físico del cuestionario de calidad de vida de SF36, y produce también modificaciones estadísticamente significativas en las variables proteína C reactiva e interleucina 6 en un programa de intervención de seis semanas. La aplicación de este protocolo de electroestimulación de baja frecuencia produce diferencias estadísticamente significativas en la variable proteína C reactiva con respecto al grupo de alta frecuencia, por lo que estaría más indicado. Y la aplicación de un protocolo de electroestimulación de alta y baja frecuencia en miembro inferior en mujeres posmenopáusicas produce modificaciones estadísticamente significativas en las variables proteína C reactiva e interleucina 6 y los componentes dolor corporal, función física del cuestionario de calidad de vida SF36 con respecto al grupo control. Estos resultados nos confirman la efectividad del uso de un protocolo de electroestimulación en mujeres posmenopáusicas que no realizan ejercicio físico de forma regular. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición del tribunal para las preguntas que considero por primera. Sí, ahora. Bueno, damos la palabra a don Jaime Salón. Bueno, enhorabuena por el trabajo. Antes de nada, daros la enhorabuena porque en fisioterapia tradicionalmente solemos buscar muchos parámetros mecánicos que si mejora el rango de movimiento que si mejora el dolor, la función y me gusta ver que alumnos se aventuren a buscar mediadores inflamatorios y a buscar eso de las interleuquinas que muchas veces los profes de fisiología lo sueltan en clase y es como, esto no es importante. No, pues sí que lo es, mucho. Entonces, solo por eso, solo por eso ya merece mucho la pena el trabajo por abrir una variable que en fisioterapia normalmente no es variable. Es como, buf, esto se daba en fisiología esto no me interesa. No, no, nos interesa y mucho. Entonces, enhorabuena, solo por eso. Algunas cosas importantes que deciros también sobre la aplicabilidad del trabajo que es una de las cuestiones que tenemos que valorar deciros que me parece muy, muy, muy fácil de aplicar por lo tanto es muy fácil de reproducir y eso nos abre muchas puertas para un grupo de mujeres a las cuales tenemos que darles muchas veces respuestas y nos perdemos. Sí que es verdad que me hubiese gustado que la comparación pero esto es una anotación mía particular de ya está que se hubiese comparado con el ejercicio activo porque si localizáis y ponéis muy bien el foco en que tienden a ser sedentarias y la falta de actividad física pues hay que meter una variable de qué pasa si se mueven. Esto está guay pero si encima las movemos fenomenal. ¿Vale? Dentro del trabajo y con un matiz crítico-constructivo y os explico el por qué luego soy crítico-constructivo. ¿Vale? Y esto, pues contestando a la pregunta que han hecho anteriormente perdonad si me extiendo un pelín ¿Vale? Una de las cosas difíciles no a la hora de hacer un TFG sino a la hora de investigar muchas veces lo pasamos por alto y le damos muy poco valor y es de las cosas más importantes a la hora ya no de hacer un TFG sino de plantear un estudio de investigación y son los criterios de inclusión y de exclusión porque queremos dar respuestas a preguntas pero no nos damos cuenta que estamos acotando a la población y eso es muy importante ¿A qué población acoto? Porque esto es útil para este tipo de población y con estos criterios si yo vario los criterios los resultados no son los mismos no vale lo mismo entonces teniendo claro eso se tiende a hacer que un criterio de inclusión sea que no cumpla ningún criterio de exclusión no, eso no vale eso es hacernos trampas en el solitario los criterios de inclusión y de exclusión los tenemos que seleccionar y los tenemos que poner blanco sobre negro todos ¿Vale? Así que como recomendación limpiar los criterios de inclusión y de exclusión y no vale decir lo que diga papá o lo que diga mamá no, papá y mamá los dos ¿Vale? Bien a colación de esto deciros también por seguir limpiando un poco vuestro trabajo que si nos planteamos mandar a publicar un artículo lo ideal es que las tablas que ponéis en el texto estén limpias hechas por vosotros el control c control v del SPS pues nos salva de algunas cosas pero cuando queremos ser específicos y decir quiero esto pues que la tabla esté limpia ¿Vale? Los gráficos que habéis puesto nos sirven nos podemos apoyar fenomenal pero las tablas que estén más limpias ¿Vale? Os digo esto básicamente porque yo os animo a que aumentéis la N e intentemos publicar un artículo de estas características es muy publicable si se limpia un poquito no hay que hacer grande pero se limpia un poquito y abrís una vía ya no solo de TFG sino oye que mi TFG va a tener continuidad y lo voy a publicar ¿Vale? Os animo a ello os animo a ello tenéis una tutora que os va a ayudar un montón si vosotros lo queréis hacer Bien dos cosas más así breves una la conclusión de cualquier trabajo no es repetir los resultados en las conclusiones no me interesa decir que ha vuelto a salir estadísticamente significativo porque para eso tengo los resultados los resultados yo digo esto es estadísticamente significativo o esto no las conclusiones es para responder a mi pregunta del objetivo el objetivo del trabajo mi hipótesis es esta la conclusión es se cumple o no se cumple blanco o negro sí o no y si no con qué condiciones pero no volver a repetir los resultados ¿Vale? y también me hubiese gustado que la discusión hubiese sido un pelín más larga porque ahí es donde se ve el empaque lo difícil es discutir es rebatir ¿Vale? es convencerme de que lo que has hecho es por esto ¿Sí? eso para limpiarlo ¿Vale? bien mi pregunta es poco limpieza ¿eh? si creerme que es poca limpieza muy poca mi pregunta es ¿por qué habéis elegido estas frecuencias de intensidades si no otras? las frecuencias o intensidades con las que trabajaban las mujeres intuyo ¿no? vale en principio nosotros nos fijábamos en diferentes estudios en los cuales se marcaban diferentes maneras de trabajar con la electroestimulación había bastantes en los que se fijaban baja frecuencia era 10 hercios y alta frecuencia 50 entonces parecía que había resultados aparentemente al menos en la calidad de vida entonces nosotros decidimos ir por esa vía porque sabíamos que de primeras eso ya se cumpliría y entonces luego ver los resultados que ocurrían con el tema de los marcadores inflamatorios gracias muchas gracias ya no digo más gracias bueno pasamos la palabra a doña Marta González de nuevo Jaime me has quitado muchos de mis comentarios pero bueno muchas felicidades por el trabajo José María y Marta y creo que también estoy de acuerdo con el doctor Jaime que es un trabajo que tiene mucha aplicabilidad práctica en la clínica sobre todo y yo creo que al igual que dice Jaime tiene mucha posibilidad de que este trabajo si se limpia bien pueda ser mandado a una buena revista lo que he echado de menos en el trabajo nada más verlo es la tabla 1 de variables demográficas y variables descriptivas es regla número 1 de cualquier trabajo científico tabla 1 siempre es variables descriptivas en el que describes tus muestras de casos tus muestras de controles tus muestras de intervención etcétera no sé la edad de las mujeres que presentáis en el estudio no sabemos los años que estaban desde que empezaron con menopausia el índice de masa corporal es un parámetro facilísimo de incluir en un estudio no te hace falta nada más que una báscula y un medidor de altura entonces sobre todo midiendo parámetros inflamatorios que sabemos que están completamente asociados a los niveles de obesidad por ejemplo entonces vuestros datos probablemente si tuvieseis yo si fuese vosotros volvería para atrás e intentaría al menos corregir los datos por el índice de masa corporal porque eso es algo que probablemente esos datos yo creo que los tenéis que tener al menos no sé es algo algo básico luego pero bueno podemos hablar si queréis cuando terminemos esto dos porque habéis presentado ahora tan pocos resultados solo habéis puesto un dato que el de proteína hace reactiva y ya está de repente me he quedado como en plan a cuadros donde está el resto de resultados que presentáis en el trabajo si al menos estáis estudiando cuatro variables que son la interleuquina 6 TNF proteína C reactiva y vitamina D al menos presentar aunque sean datos negativos en algunos casos siempre se debe de presentar porque también te da información extra de tu trabajo y luego a nivel visual cuando estás haciendo una presentación lo mejor siempre es poner gráficas más que tablas sobre todo para mostrar en un shot a la gente tus resultados la gente se va a quedar más con la parte visual que no con una tabla en la que pones números por otro lado y esta es otra muy importante que me llamó mucho la atención sobre todo porque yo me dedico a esto justo esto es lo que me dedico yo entonces los niveles de proteína C reactiva en el grupo control están por las nubes entonces lo primero que uno tiene que ver antes de ponerse a analizar los resultados es si esos datos que tú has obtenido son reales son fisiológicos o son problemas metodológicos yo nada más ver los resultados he visto un error brutal o sea las señoras de grupo control que tienen unos niveles de 20 de miligramos perdón si miligramos mililitros de proteína C reactiva o han tenido un infarto o se están a punto de morir porque es que esos niveles no son normales a no ser que por detrás tengan algún tipo de enfermedad cardiovascular o inflamatoria entonces mi recomendación revisad uno a uno todos los parámetros que ten o sea las cuatro variables que habéis medido a mi parecer están todas hay algo que no es que no es correcto ahora va mi pregunta y disculpad el rollo ¿por qué escogisteis este tema y que os gustaría seguir trabajando en este campo en el futuro como fisioterapeuta? porque yo creo que sí que tiene una aplicabilidad grande pues yo creo que escogimos este tema porque nunca sabe o sea no es una cosa que esté muy estudiada y que se les pueda dar muchas como indicaciones de que por qué te preguntan y esto por qué y tampoco se sabe mucho sobre el tema entonces decidimos estudiar sobre esto y bueno ya paso al siguiente porque creo que me enrollo paso la palabra a Fernando González buenos días habéis escogido un diseño de intervención que poniéndolo un poco en perspectiva yo creo que para un trabajo fin de grado ya es algo que hay que valorar y tener en cuenta por no extenderme mucho yo quiero comentar una cosa para que nos quedemos todos hoy con una cosa importante y que vuestro ejemplo también sirva al final que yo creo que es de lo que se trata para aportar un poco al resto de compañeros que están hoy aquí y es que en un trabajo de intervención en cualquiera pero sobre todo en un trabajo de intervención algo que yo creo que habéis hecho bastante bien es que independientemente de bueno de problemas concretos o cosas que hayan comentado mis compañeros yo creo que el desarrollo de los procedimientos lo habéis hecho con el detalle suficiente como para que bueno si otra persona puede o quiere venir detrás a hacer lo mismo que vosotros pueda con algún matiz pero yo eso es algo que quería destacar para el resto de los que están aquí en un estudio de intervención lo más importante uno de los puntos más importantes es que no solo que tú lo hagas y quede muy bien y lo puedas publicar y tener los resultados que quieres o no te los dé sino que alguien que quiera que lo lea y que quisiese hacer lo mismo que tú no en tus mismas condiciones pero lo más similares posibles pudiera y para ello es necesario además de describir muy bien los procedimientos un consejo el único consejo que yo os voy a dar por quedarme con una cosa y que al resto les sirva es que en todo tipo de trabajos cuando habléis de objetivos en investigación cuantitativa que todos hoy estáis haciendo investigación cuantitativa al final estáis tratando de una forma o de otra hablar en términos de números es tener objetivos muy concretos cuanto más concreto sea el objetivo y menos lugar de a la interpretación es mucho mejor o sea que yo creo que siempre van a ser preferibles objetivos tipo verbos comparar medir verbos muy concretos más que cosas que quizás quizás en investigación cualitativa tienen más sentido como comprender o investigar o pero que por cierto un estudio de investigación cualitativa no estaría mal algún año y así Cristina Ruiz también podría tener más relación pero bueno es mi consejo que los estudios de investigación cuantitativa metáis verbos concretos y que no sean interpretables que todo el mundo cuando lo lea sepa lo que os estáis refiriendo y lo que vais a hacer y mi pregunta va a ser la duda que me queda es que os llevo a fortalecer concretamente los extensores de rodilla aunque si es verdad que habláis de que en la introducción hay protocolos de electroestimulación generales de miembro inferior que demuestran eficacia en atrofia si bueno si tenéis algún motivo por el que escogisteis los extensores de rodilla y si pensáis que vuestro estudio en un futuro pues pudiera ser aplicable a más grupos musculares o no bueno en primer lugar el tema de que sean los extensores de la rodilla va muy relacionado con el déficit de vitamina D que sufren las personas menopáusicas esto como hablábamos también al principio de nuestro trabajo aumentaba el riesgo de fragilidad y ese riesgo de fragilidad aumenta también el riesgo de una posible fractura o de cadera que son bastante comunes y sobre todo en mujeres lo que pasa que suelen ser más mayores no suele ser en posmenopáusica que enlazando con lo que preguntaba Marta pues es verdad que las mujeres eran jóvenes dentro de un rango de edad no estábamos hablando de mujeres de 80 entonces es por ese motivo en principio siguiendo los otros protocolos y por este motivo que era como la justificación que nosotros hacíamos del porqué del estudio y en cuanto a la aplicabilidad en el resto del cuerpo pues las piernas son el motor del cuerpo vuelvo para entonces también es verdad que eso es muy influyente para no generar discapacidad que se pueda utilizar en otras partes del cuerpo obviamente la electroestimulación yo creo que está evidenciada en todo el cuerpo y posiblemente nos venga bien pero habría que investigarlo en futuras en futuras TFG os animo gracias bueno ahora me toca a mí bueno me gusta de este tema tiene un fondo de una aportación social importante antes hablábamos de robots nuestro futuro pero nuestro futuro también es la longevidad que cada vez vamos a vivir más pero claro ¿cómo? ¿cómo vamos a llegar? de averiados o no aprovecho para decir a estos jóvenes que tengo delante que sois todos muy jóvenes que vamos a envejecer como hayamos vivido al final el envejecimiento es un resultado de nuestro estilo de vida la vida que hemos llevado siempre no se envejece de un día para otro es algo que va acumulándose ¿no? me gusta que habéis tocado muchos temas psicológicos en vuestro trabajo de todo lo que trae la menopausia la posmenopausia ¿no? pero hay una cosa mi pregunta que me gustaría como formados que sois en humanidades y sabéis mucho quería que me explicaseis que consideráis calidad de vida que tanto lo habéis dicho en el trabajo me gustaría que lo explicaseis un poco a ver esa es mi como sois dos por eso os lanzo esta esta bala hola de nuevo bueno en primer lugar la calidad de vida es algo subjetivo yo creo ¿no? es algo que podemos objetivar con este tipo de cuestionarios que nosotros hemos hecho que rellenar nuestros pacientes pero al final es algo que depende de cada uno ¿no? yo te hablo de lo que es la calidad de vida para mí y que yo creo que haya una plena aparte de mentalmente y demás que eso es la calidad de vida significa poder realizar tus actividades de la vida diaria de forma normal yo creo que a medida que avanzan los años y yo no tengo tantos y ya empiezo a sufrirlos aparecen dolores y obviamente nosotros somos los encargados de intentar mitigar este tipo de dolencias entonces bueno pues eso por ahí es lo que nosotros intentamos que es mantener una calidad tiene que ser es todo un computo es algo social es algo mental es algo físico entonces es intentar trabajar las tres esferas desde el punto de vista de la fisioterapia para intentar dar un tratamiento lo más integral muy bien bueno pues muchas gracias y ahora entramos gracias Gracias.